... ...de nuevo visitamos nuestro centro veterinario Bersicor... ...en esta ocasión nos espera Beatriz Sánchez... ...para hablarnos con Olivia, un Stanford Inglés... ...de los problemas auditivos que pueden tener nuestras mascotas... ...¿Quieren saber un poco más para conocer qué tenemos que hacer... ...y las soluciones para que todo se arregle cuanto antes... ...y de la mejor manera posible? Pues venga, vamos a escuchar a la veterinaria. Beatriz, hoy nos toca en Bersicor hablar de oídos. Efectivamente. Los oídos que tanto para las personas como para los animales... ...está más delicado. En esta época sobre todo, ahora empieza el calor, los cambios de temperatura... ...y con estos cambios de humedades se ven afectados seriamente... ...el pH del interior del conducto auditivo... ...y eso desemboca en otitis frecuentemente. Cuéntanos antes de nada, ¿qué es una otitis? Una otitis no es ni más ni menos que una inflamación del conducto auditivo... ...lo que pasa es que el oído se divide en varias partes... ...depende de la parte del oído que esté afectado... ...la otitis puede ser más o menos grave... ...normalmente se empieza con la otitis de oído externo... ...y si no se ataja, pues puede desencadenar una otitis de oído medio... ...o del más profundo y desencadenar incluso problemas neurológicos. ¿A Olivia qué le pasaba? Olivia acudió a nuestro centro esta mañana porque según sus propietarios... ...llevaba un par de días con un poquito de exudado en el oído... ...y sacudiendo mucho la cabeza. Incluso nos indican que aunque es una perra súper buena... ...pero que le molestaba que le tocaran la oreja derecha. Entonces han acudido porque en esta fecha es muy frecuente... ...los cuerpos extraños porque hay muchas espigas en el ambiente... ...la otitis que nos comentan que le bañaron hace una semana... ...y ella un poquito nerviosa en el baño y alguna gotita de agua le puede entrar siempre... ...porque ya sabemos cómo son. Entonces pues vamos a echar un vistacito con el otoscopio... ...vamos a asegurarnos de que no hay ningún cuerpo extraño... ...de que no hay ninguna inflamación... ...y en función de lo que veamos pues ya optaremos por un tipo de prueba u otra. Muy bien, estoy viendo que el proceso es como para las personas también igual. Exactamente igual, las mismas patologías muy similares... ...y tratamientos en ocasiones incluso más exclusivos que para las personas. Las causas ya nos has dicho más o menos cuáles son... ...¿hay alguna causa más que originen estas oídicas? Sí, es muy importante en los perros alérgicos tener especial cuidado con los oídos. La alergia, los perros alérgicos, los atópicos que se llaman... ...este tipo de enfermedad desencadena una alteración de la piel. El oído interno no es más y menos que una continuación de la piel de nuestros perritos... ...igual que en humana. Entonces alteraciones en la piel también a este nivel pueden predisponer a la otitis. Si le hacen unas pruebas que has dicho que también son casi exclusivas... ...cuéntanos qué pruebas se le hacen. Pues mira, en primer lugar lo que se hace es con el otoscopio... ...que también se utiliza en humana. Se observa el conducto auditivo y nos aseguramos en el caso de Olivia... ...que le gusta pasear mucho por el campo, que no haya ninguna espiga, ningún objeto extraño. Olivia es buena, ¿eh? Es buenísima. Es una raza considerada como peligrosa, pero peligrosos solemos ser solamente los dueños. Ellos bien educados, fijaros qué bien se está portando. En el caso de Olivia vemos una inflamación en el conducto auditivo... ...pero realmente no tiene ningún cuerpo extraño. Tiene un poquito de exudado y entonces vamos a coger una muestra con un hisopo estéril. Observamos que tiene un poquito de exudado, de tipo negruzco... ...y vamos a pasar a hacer una citología. Cogemos un porta y realizamos una extensión de la muestra que hemos obtenido... ...del oído derecho de Olivia. Una vez realizada la citología la hemos teñido en el Deepquip... ...que es este tipo de líquidos coloreados que tenemos a continuación... ...y hemos obtenido esta muestra que como observáis ya tiene un poco de coloración. Esto nos permitirá en el microscopio observar las de diferentes células del interior del oído... ...su estado y si están contaminadas por algún tipo de bacteria o de hongo. Beatriz, ¿todo esto lo hacéis aquí mismo en Versicore? Por supuesto. Y en el momento, no os tenéis que esperar, en 10 minutitos tenemos los resultados... ...y el diagnóstico casi asegurado. Bueno y entonces nos vamos con nuestro mascota, con nuestro perrito desde luego... ...más que listo con su tratamiento. En el caso de Olivia vamos a aplicar un limpiador óptico... ...que es fundamental aplicar en ambos oídos, masajear... ...y una vez que se haya sacudido el animal limpiar muy bien el pabellón externo. Y a continuación en el caso de Olivia, porque tiene levaduras... ...le vamos a aplicar un tratamiento con antifúngico. ¿Hablamos también fuera de cámara de un tratamiento con láser es posible? Sí, hay casos extremos en los que el tímpano, que no es el caso de Olivia, puede estar afectado. En estas situaciones es conveniente hacer un tratamiento específico que se llama Flushing... ...que consiste en, con un aparatito especial que tenemos y con suero estéril calentito... ...hacemos lavado para diluir la infección. Es un tratamiento que tenemos desde hace poco en la clínica... ...y que va bastante bien y acelera la recuperación del animal. ¿Qué tenemos que averiguar? O sea, ¿cómo tenemos nosotros que fijarnos en nuestro perro para saber que tiene una otitis... ...aparte de que se rasque, que esté un poco molesto? ¿Debemos de mirarle asiduamente los oídos? Es fundamental asistir cada equis tiempo al veterinario. Nosotros aquí cada vez que vienen hacemos un examen general. Aunque el paciente venga simplemente a una vacuna... ...nosotros miramos oídos, miramos temperatura, ocultamos al animal... ...porque es como en humana. Se va degenerando todo y pueden ocurrir afecciones... ...que inicialmente no somos conscientes de ello porque no somos veterinarios... ...igual que los papás de hoy en día no son conscientes de algunas afecciones de su hijo. Entonces para eso están los controles y los controles de salud, aunque el animal esté bien. Es fundamental prevenir porque una otitis cogida a tiempo evita que te dé problemas mayores... ...como los que hemos hablado anteriormente de tipo neurológico. Bueno, pues hoy hemos aprendido mucho sobre otitis, sobre perros y sobre Olivia... ...que desde luego es un encanto como tú. Muchas gracias Beatriz. Muchas gracias a vosotros. La otitis, ya lo han visto, tiene tratamiento y solución... ...siempre bajo el asesoramiento y los cuidados de un buen centro veterinario como el Bessicor... ...donde todo el personal está siempre pendiente de que nuestras mascotas... ...tengan lo mejor para su salud.